Es importante recalcar que este suceso comparte muchas similitudes con el caso Roswell, quienes están más enterados de la ufología o gustan de este tipo de casos. Se acordarán que en aquellos años, en 1947, cuando un extraño objeto cayó en Roswell, las autoridades en un principio habían dicho que sí, que efectivamente había caído un platillo volador, un objeto volador no identificado. Posterior a este primer comunicado que algunos medios cubrieron, las autoridades emiten un nuevo comunicado. En este incidente rápidamente declararon que se trataba de un globo meteorológico que se había estrellado, que se había incendiado en el cielo y posteriormente había caído. Para todos aquellos que conocen la historia, bueno, se supone que a partir de este accidente extraterrestre fue que se recuperaron ciertos cuerpos humanoides de los supuestos tripulantes de la nave que se estrelló en Roswell. Entonces, bueno, ¿qué pasaría si en realidad la sonda que cayó en Rusia también estaba tripulada? ¿Qué pasaría si también en ese caso las autoridades de aquel país hubieran recuperado a los tripulantes? Gracias.